Oye Cuauhtémoc, entonces ¿qué te gustan? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? ¿Los animales? ¿O qué? ¿Y tú eres? Hey chicos, espero se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hablar sobre mi orientación sexual, sí, soy gay, soy homosexual, como tú le gustes llamar. Y en realidad dudé mucho en hacer este video por dos grandes razones. La primera es que tengo mucho miedo, tengo mucho pavor a qué situaciones pueda desencadenar en mi familia. No sé si en algún momento algún integrante de esta vaya a verlo y no sé qué pase y eso me genera mucho temor. Y la segunda es que no quiero que piensen que mi orientación sexual es lo más interesante de mí. En realidad tengo muchas cosas más que resaltan de mi persona. Y ustedes dirán, sí, 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 ajá, ajá Cuauhtémoc. Pero eres súper jota y no quieres que tu homosexualidad resalte o tu orientación sexual. Pero en ese caso es totalmente diferente, porque jotear sí me gusta, sí me divierto, sí me encanta hacerlo. Es parte de mi personalidad hasta cierto punto. Pero es totalmente diferente a mi orientación sexual. O sea, cualquier persona, sea heterosexual o sea lo que sea, puede jotear y puede divertirse haciéndolo. Y no hay problema. Y pues sí lo asociamos con la homosexualidad y muchas veces pues sí va de la mano, pero no siempre. Y tampoco quería que fuera mi carta de presentación, ya que muchos chicos son así de... Hola, soy gay aquí, literal. Y es lo primero que te dicen. Y es real. Y pues no tiene nada de malo, es respetable. Pero personalmente me di cuenta que eso alimenta los estereotipos. Muchas personas piensan que por el hecho de ser gay eres mejor persona o peor, etc. Muchas situaciones, lo cual es falso porque todos somos personas y somos totalmente diferentes. Aunque claro, podemos ocuparla a nuestro favor, ¿no? El hecho de ocupar tu orientación sexual. Y es como lo que estoy haciendo en este video. Pero mis intenciones van más allá que solo declararme al mundo y gritarle... ¡Mírenme todos! ¡Soy gay! También admito que yo antes, sí antes porque ya no, literalmente sí era mi carta de presentación el decir soy gay. Por lo mismo que les comento que yo pensaba que le iba a caer mejor a las personas, etc. En muchas ocasiones sí y en muchas ocasiones no. Pero pues cuando entré a la universidad me di cuenta y dije... No voy a decirlo. Simplemente voy a hablar deliberadamente sobre mis situaciones. Por ejemplo, decir... Ah, no pues me gusta ese chico. O de... Ah, no pues mi exnovio. Porque el hecho de no gritarlo a los cuatro vientos... No significa que no hables abiertamente sobre lo que te gusta o sobre lo que en verdad pasa contigo. Porque muchos esperamos así como de que... Ay, es que voy a decir eso y me van a ver feo. No, muchas personas sí te miran feo. Muchas personas se sorprenden y muchas personas les da lo mismo. Que creo que es lo más recomendable o lo más natural. Porque al final de cuentas es algo común. Pero bueno, ese es otro tema. Y ahora vamos a hablar por qué el sí quiero hablar sobre este tema abiertamente con ustedes. El por qué sí quiero salir de closet prácticamente ante el público, ante la vista pública, ante las personas, ante todo. Sí quiero porque les comentaba que tenía muchos miedos respecto a qué podía desencadenar en mi familia. Pero descubrí y me di cuenta que no puedes vivir con miedo. Que no puedes vivir así reprimido simplemente porque tienes miedo. Estoy enfrentando a estos monstruos, estoy tratando de luchar con ellos. Pase lo que pase, no importa. Me voy a sentir feliz porque lo estoy haciendo. Y eso es lo importante, tener esa iniciativa. Así que si me ven fuera de mi casa, por favor denme auspicio. Y otra de las grandes razones por la que hice este video es que me quiero abrir totalmente ante ustedes. Quiero que este sea una pauta, un inicio para comenzar a hablar sobre temas de sexualidad en general de todo tipo. Y obviamente temas LGBTQ. O sea, temas de sexualidad o temas del ambiente gay, como podría decirse. Porque estas siglas no solo hablan de las personas homosexuales, sino que hablan sobre una gran diversidad. Que también hablaremos más adelante. Otra razón es que quería comenzar a contarles historias o cosas de mi día a día que me pasan. Que explícitamente o implícitamente llevan mi orientación sexual. Y dije, me dije a mi mismo, mi mismo, igual puedes comenzar a hablar sobre estas cosas de la nada. Que se den cuenta y pues va a ser muy obvio. Pero dije, no, tienes esos pensamientos y debes de plasmarlos. Estas ideas que aunque a veces son pendejas, pueden ayudarle a cualquier persona. Igual les pueden divertir, les pueden gustar, entretener o identificarse. También lo que quiero es crear una comunidad, que interactuemos. Yo quiero ser totalmente transparente con ustedes. Ya sé, ya sé, ya sé también, que prácticamente estoy en pañales aquí en YouTube. No he terminado ni siquiera de empezar, creo yo. Como para ya darme muchos aires de muchas cosas. Pero siento también que ya es momento de comenzar a hablar sobre estas cositas. Estos temas de sexualidad, de orientaciones, LGBTQ, etc. Porque hace falta, siempre hace falta personas que hablen sobre estos temas sin problemas, sin miedo, sin tapujos, sin pareja. Sin límites, sin nada. Y más aquí en Oaxaca. Y claro, en cualquier parte del mundo en realidad. Ay, sí, Cuauhtémoc, sí. Pero, ¿por qué tú? O sea, ¿qué tienes de especial? Y es que la verdad me considero alguien que trata de abrir su mente todos los días. Trato de pensar en las cosas nuevas que son comúnmente mal vistas y decir, pues, si no dañan a nadie. O otras cositas, analizarlas. Decir, ok, pues no tiene nada de malo adelante. Y trato de abrir la mente cada día. Admito que sí tengo mis límites. Pero, pues, tratamos de hacer esos límites más largos, más grandes. Porque, claro, todo en exceso es malo. Todo, inclusive hasta tener la mente abierta. Todo, todo, todo en esta puta vida. Y es por eso que también muchas personas se acercan a mí y me preguntan. Oye, Cuauhtémoc, ¿y cómo es el sexo anal? Oye, Cuauhtémoc, ¿y cómo te diste cuenta que eres gay? Oye, ayúdame a salir del clóset, por favor. O cositas así. Y en realidad me gusta que lo hagan. Me gusta que me pregunten. A muchas personas no les gusta, les incomoda. Y es muy respetable. Pero personalmente a mí me encanta. Me encanta porque siento que matamos esas dudas. Matamos esos monstruos de ignorancia que todos tenemos en la mente. En gran medida o en pequeña medida. Y así progresamos. Somos una mejor sociedad, unas mejores personas. Y también eliminamos esos estereotipos, esos prejuicios. Que muchas veces se tienen sobre la sexualidad. Sobre las personas con una orientación diferente a lo común. Etcétera, etcétera. Y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado, divertido o cualquier cosa. Coméntenmelo, déjenme en los comentarios. Si ustedes tienen una duda en específico y me la quieren preguntar. Coméntenmela y hacemos un video de esa pregunta. Sobre ese tema, sobre muchas cosas. Admito que no soy el experto, tampoco soy ignorante. Pero cada día me informo y trato de informarme más. Así que vamos a informarnos, prepararnos, ayudarnos. Y si te da pena preguntar algo, no te preocupes. Tengo redes sociales, las cuales las dejaré aquí en la cajita de descripción. En la que me puedes mandar mensajes privados. Obviamente no voy a publicar esos mensajes como de que... Ay, Juanito me preguntó tal y tal. No, porque si son cosas privadas, pues se respetan. Les mando un beso y espero que se encuentren súper bien. Así que nos vemos en el próximo video. Y ese es el inicio para comenzar a ser más transparentes. Y comenzar a crear esta comunidad hermosa. Aquí en YouTube. No traigo lentes porque me estoy desvistiendo ante ustedes. Mentira, están en reparación y no sé cuándo lleguen. ¡Suscríbete al canal!